Polígrafo de la Estrella de Panamá Bienvenidos al Polígrafo, es un gusto poder estar con ustedes como cada semana. Hay cosas que no nos hemos dado cuenta acerca de la pandemia o tal vez no nos percatamos, porque pues las tomamos como si fueran parte del tiempo que estamos viviendo, pero ¿cuáles son las secuelas mentales que tiene la pandemia? Hoy vamos a hablar con una psiquiatra, la más profesional del país, una de las mejores, es la directora del Instituto de Salud Mental y también la coordinadora del programa de salud mental del MinSA. Yo me refiero a la doctora Juana Herrera Araúz, que está con nosotros en esta oportunidad. Gracias doctora, bienvenida. Muchas gracias Adelita por invitarme y sobre todo por abordar un tema tan importante como el tema de la salud mental. Doctora, durante la pandemia, durante el confinamiento, más bien porque la pandemia no ha acabado, pero en el confinamiento muchas personas sufrieron algunos trastornos psiquiátricos sin entender que se trataba de esto. Por ejemplo, tenían insomnio, estrés y algunas otras cosas que seguramente usted nos va a definir mejor. A mí me gustaría que nos haga un diagnóstico de las secuelas de la pandemia, por lo menos a nivel colectivo en su consultorio. ¿Qué es lo que está viendo? Mira, esto es importante y gracias. Si hay secuelas, si hay nuevos cuadros, pero para partir y saber cuál es la gravedad o la intensidad de lo que estamos viviendo, hay que saber que ante la pandemia había cerca de mil millones de personas que estaban padeciendo alguna enfermedad mental. Estamos hablando entre depresiones, que es la más frecuente, que son 300 millones, ansiedad, 270 millones de personas, demencias, esquizofrenia, epilepsia, trastornos del desarrollo, consumo de sustancias, suicidio. Es decir, todo esto antes de la pandemia recogían esos mil millones de personas que padecían un trastorno mental. Cuando se da la pandemia que viene a trastornar todo lo que lo que teníamos diariamente, esto aumenta esta cantidad de casos que exacerbando los que ya existían y dando nuevos casos, porque al presentarse la pandemia, por ejemplo, cambias tu rutina. Ya no puedes salir, estaba en confinado, el miedo a lo que viene, el terror, la incertidumbre, toda una cantidad de factores de no saber qué va a pasar, no poder ver a tus familiares. Y encima de esto, los que se enfermaban al principio era sinónimo de enfermedad, igual muerte, porque desconocíamos lo que era la enfermedad, muchos elementos. Ahora que ya hemos pasado ocho meses y hemos visto cómo ha ido variando. Al principio había trastorno de adaptación, adaptarnos a esa nueva situación, insomnio, trastornos de acomodación en un momento dado. Pero ya después de catorce días, Adelita, quiero decirte, después de catorce días se instala un cuadro depresivo. Después de catorce días de estar sometido a una serie de situaciones, se puede diagnosticar un trastorno de ansiedad. Demora un poco más diagnosticar y por el periodo los trastornos de adaptación a las enfermedades, lo que antes llamamos hipocondría. Son trastornos de ansiedad por enfermedad, pero eso se dan después de seis meses que la gente comienza, que si me falta el aire, ya tengo COVID. Que si me duele la cabeza, ya tengo COVID. Entonces, se han ido instalando nuevos cuadros que esto ha agravado la situación también. Ahora, doctora, ¿hay más casos de consumo de estupefacientes, llámese calmantes o drogas de tipo ilegal o también de las prescripciones que son ansiolíticos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque en Estados Unidos eso se disparó. Sí, mira, yo quiero decirte que los diagnósticos antes de la pandemia en nuestro país estaban registrados como trastorno, los más frecuentes, trastorno del humor, ya sea afectivo o depresión mayor o distinia, trastorno por consumo y los diferentes tipos de psicosis. En el INSAN, que es el instituto donde se hospitaliza, tenemos como primer diagnóstico de ingreso el trastorno por consumo de sustancias. Sustancias, sobre todo sustancias ilícitas, el trastorno del humor y en tercero la psicosis. Aquí se invierte un poquito el tema del primero y el segundo lugar. Pero nosotros registramos los casos de consumo de sustancias lícitas como el alcohol y las ilícitas, todos los demás que sabemos. El tema del registro de los ansiolíticos no está todavía, ¿cómo te puedo decir?, registrado per se, tendríamos que pedir a farmacia y droga que nos reporte cómo ha sido el consumo de esto en la pandemia. Y en cuanto al consumo ilícito de drogas, ¿han tenido nuevos casos o cómo ha sido la estadística si es que la tiene? Sí, 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 mira, han aumentado los casos porque el confinamiento que hace, que te obliga a tratar de manejar la situación de la forma en que tú crees que puedes manejarla mejor. Y hay gente que antes tomaba bebidas alcohólicas o consumía marihuana o consumía cocaína y eso, por más que haya cuarentena, no se cierra por la cuarentena, no se cierra la distribución de estas sustancias. ¿Y tiene una cifra de en cuánto esto se aumentó? ¿En el país o aquí en el país? En el país, en el país. Mira, en el país nosotros tenemos el tema de antes de la pandemia, todavía no estamos registrando y lo tengo que decir porque es un tema que nosotros ahorita mismo tenemos los números gruesos, pero hay que hacerlo proporcionalmente en los ocho meses que hemos tenido de pandemia y es un trabajo que se está haciendo. Pero digamos en sus casos, en su consultorio, ¿qué tanto se aumentaron estas consultas? Mira, es el primer diagnóstico con mucho más por encima de los trastornos afectivos. Te digo, por ejemplo, si hemos tenido 10, 15 casos en la semana de admisión, 10 están vinculados con temas de droga, pueden tener un doble diagnóstico. ¿Qué significa esto? Que yo puedo ser un trastorno afectivo bipolar, pero llego por una psicosis por droga. Entonces, tengo un doble diagnóstico. Entonces, entre 15 casos, 10 podemos estar vinculados con el consumo de sustancias. ¡Wow! Eso es bastante. Doctora, quiero hacer una breve pausa y vamos a regresar enseguida con algunas otras situaciones. Ese es el miedo a perder el trabajo, la incertidumbre de lo que sigue. Recuerde que somos una sociedad consumista y entonces esta pandemia vino como que a truncar nuestro proyecto de vida. Una pausa y regresamos. Polígrafo de la Estrella de Panamá Para muchos ha sido más que difícil estar en esta pandemia por todas las consecuencias económicas que nos trajo. Y esto, al mismo tiempo, se traduce en un estrés que tal vez no estaba acostumbrada la persona a manejar. La doctora Juana Herrera nos está explicando hoy de qué se trata y cómo manejar estos temas. Quiero continuar con lo que sigue, doctora. Hay mucho estrés por las personas que, primero que todo, han perdido su trabajo, no tienen ingresos, o que tienen una tienda o un comercio, pero que no está dando lo suficiente ni siquiera para pagar los gastos. Y se le suma a esto todas las deudas que puede tener la persona acumuladas. Esto ha generado un estrés casi que insostenible para muchos y para otros lo llevan como muy callado, pero con miedo de que en cualquier momento exploten. ¿Por qué no nos da un consejo, un diagnóstico para todas esas familias que están pasando por esto ahora? Mira, nosotros hemos tenido que abordar personas, como tú bien señalas, con el tema de la ansiedad, una ansiedad que le toca todo el ritmo de dormir, el ritmo de comer, el ritmo de relacionarse con otros. Está el personal sanitario, que aquí no hay nueva formación de psiquiatras, de médicos, eso lleva su periodo. Entonces, es un personal que está desgastado también. Sigue con mucho empeño, con mucho corazón comprometido, pero hay un desgaste también. Tú sabes que es estar en una sala donde los pacientes están graves, que los pacientes no los puede visitar su familia y que ellos, además de ser sus médicos y personal sanitario, se convierten en este personaje que le puede hablar y decirle estamos haciendo por ti, no te preocupes. Es decir, convertirse como casi en un familiar de esa persona que está sola y que posiblemente puede que no salga de ahí, aunque el personal quiera, el no ver a su familia, el no tener esa distracción. Es decir, hay un desgaste en el personal sanitario, pero nos vamos al otro lado. Los familiares que no pueden despedir a sus seres queridos, como estamos acostumbrados, de acuerdo a la religión que uno profesa, no poderlo haber acompañado degenera mucha culpa, mucha culpa, mucha culpa el no poder haberlo tocado, haberle dicho aquí está todo eso. Cuánto lo querían. Todo eso. Pero por otro lado está lo que se llama la fatiga colectiva por la pandemia, que es lo que siente la población también, que está la frustración, tristeza, desesperanza, que eso genera también una conducta en la población que tenemos que trabajar. Fíjate todas las aristas que tiene que ver el sistema de la salud mental. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en el síndrome de desgaste, que está el personal que está en primera línea y ustedes que están buscando la noticia, ustedes que están buscando, por ejemplo, estar informando a los demás y que tienen que llevarle noticias a la comunidad que a veces no son las más favorables. Agradables, claro. Entonces, a ustedes también, a las chicas que están en los supermercados, a los policías con las buenas y las malas acciones, pero son personal que están en la calle. Entonces, hay un desgaste importante en la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que trabajar hacia todas estas cargas. Ahora, es obvio que ese desgaste, pues todavía no sabemos si ya va en recuperación o va a entrar en otra fase más difícil que es un rebrote o un posible rebrote. Doctora, quería saber algo puntual. ¿Hay más casos de suicidio en el país a raíz de la pandemia? Mira, nosotros tenemos el diagnóstico de reporte del Ministerio Público en los seis primeros meses comparativo de este año con el año pasado. Y el año pasado, para los primeros seis meses, habían cinco casos más de lo que tenemos este año. Es decir que el año pasado había, para los seis primeros meses del año, 80 casos y este año, para los primeros seis meses, tenemos 75 casos registrados. Es decir, tenemos que ver qué ha ocurrido de julio a lo que va de octubre, que sería implicante, pero hemos estado haciendo las secciones. Así que son 155 casos en los dos años y existiendo una diferencia de cinco casos más para el año pasado que este. Ahora, falta entonces, me dice, de julio para la fecha. Ahora, ¿hay personas, puede ser que haya un subregistro del que no estén enterados de esto? Históricamente, no solamente en esto de los suicidios, sino en casi todo lo que es las enfermedades mentales, tenemos su registro. ¿Por qué? Porque existe discriminación, existe el tabú, existe también el rechazo frente a lo que es hablar de salud mental y trastornos mentales. Entonces, sí considero que puede haber un subregistro. Ahora, doctora, ¿a qué deben de estar atentas las personas que están en casa, los familiares que viven tal vez con alguien que tiene una depresión y que puede estarla disfrazando con algo? ¿Cómo deben de, qué señales deben de tener? Porque esto muchas veces se genera debido a las consecuencias económicas en las que está sumergida la familia. Sí. Mire, esto es importante, un mensaje para la comunidad. El suicidio o la conducta, el espectro de la conducta suicida, porque hablamos de un espectro, que son conceptos relativamente más nuevos, el espectro de la conducta suicida va a detener una idea, de que, ah, me quiero desaparecer, quiero irme bien lejos. Esa es una idea que si tú la analizas es como desaparecer. Va la idea estructurada de cómo lo voy a hacer. Lo siguiente es un intento fallido. Que la gente que, ah, ese no quiere, se cortó aquí, se tomó una pastilla. Esa es una tontería, él no quiere hacerlo. Pero sí lo quiere hacer, ese es un mensaje que yo te estoy pidiendo ayuda. Y el cuarto y último paso para cerrar el efecto de la conducta suicida es el suicidio consumado o el que ya se lleva, que ya es el acto mortal de perder la vida. Entonces, en ese periodo, nosotros tenemos que ir viendo cosas. O sea, cambio de conducta de nuestro ser querido, de nuestro amigo, de nuestro compañero de trabajo, cambio de conducta, aislamiento, irritabilidad, hablar de la muerte frecuentemente o decir, ¿qué harían si yo no estoy aquí? Claro. Ese aislamiento que hay, el hablar de la muerte constantemente, yo te voy a liberar de mis problemas, yo voy a liberarlos, ustedes ya no van a seguir con esta carga. O sea, eso es importante. Poner atención. Y lo otro es que mucha gente comienza a dar algo preciado, las cosas preciadas que ellos tienen, comienzan a dársela a alguien que aprecian. Dicen, mira, esto tú lo sabes. Por ejemplo, los niños o los adolescentes tienen algo que han guardado por mucho tiempo y se lo dan a un amigo, se lo dan a un hermano. Como una herencia, como una herencia en vida que van pasando. Correcto. Entonces, estos son señales de alarma. Claro, muchas. Lo otro también, Adelita, es que si ya han intentado antes, ya eso aumenta el riesgo. Intentos previos, aunque sean tonterías para muchos, ese intento previo es un factor de riesgo que aumenta la probabilidad de que la persona cometa el suicidio. Es importante tener eso en mente. Déjeme hacer otra pausa, doctora. No nos tardamos nada. Así es que le invito a que se quede con nosotros en este gran programa. Vamos a hablar también acerca de los casos de violencia doméstica, cómo se presentaron durante la pandemia. Eso se incrementó prácticamente y sin la intervención de una autoridad, porque como todo estaba cerrado. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá Gracias por continuar en Sintonía. Estamos conversando con la doctora Juana Herrera Araúz, ella es psiquiatra, directora del Programa de Salud Mental del MinSA y también del Instituto Nacional de Salud Mental. Quiero continuar con el tema de la violencia doméstica, doctora. En tiempos de confinamiento se presentó más. Obviamente, yo no sé, me imagino que ha de haber sido muy difícil convivir con una persona con la que no te llevas bien y tienes que estar a fuerzas con ella 24 horas. Y eso pudo haber acelerado o intensificado los casos de violencia doméstica. A mí me gustaría que usted nos hable acerca de eso y cómo ha cambiado después de que se liberaron las medidas de movilidad. Sí, mira, es importante esto que has mencionado, Adelita, porque si alguien ha sufrido con una doble o triple intensidad el tema de la pandemia y el confinamiento, eso han sido las mujeres. Te lo digo porque a veces dicen, no es que ya va con el feminismo y eso no, no es feminismo, es la realidad. Uno, el teletrabajo no es lo mismo que ya trabajas ocho horas, sino que el teletrabajo se alarga, se alarga. Es verdad. El tener a todos en la casa, todo el día hay que ser ama de casa y que le digan a uno que ella no hace nada y está en la casa. Cocinar, limpiar la casa, trapear, lavar. Es decir, llega un momento que uno no sabe ni cuándo comienza ni cuándo termina. El tema de convivir de la escuela, la escuela a través de las plataformas, que quien atiende eso habitualmente son las mujeres. Y encima de eso, vivir con una persona que no valora o que te ha desvalorizado durante mucho tiempo es como tener una cárcel, dormir con el enemigo, como se dice, ¿no? Pero vivir. Entonces, nosotros a través de una línea que se estableció a través de las directrices del Ministerio de Salud, abrimos dos líneas telefónicas en el mes de abril de este año y comenzaron a haber llamadas que eran de todo. Cómo hacían con un familiar que tenía COVID, cómo hacían con familiares con enfermedad mental y que estaban viviendo con personas que las estaban maltratando. Entonces, nos comunicamos con el INAMU y se fue haciendo un directorio con discapacidad, con violencia, con el MEDES, con todo. Todos hicimos un directorio y lo referíamos a las diferentes instituciones para que le dieran atención. Y cómo, o sea, esto hasta cierto punto, ¿qué cantidad de consultas tenían? ¿Era un número escandaloso o era normal para lo que el país está en la media que tenía? Yo creo, mira, según los estimados de las mujeres que trabajan en el tema de la violencia de las organizaciones, sí hubo un aumento. Lo que pasa es que como al principio todo se cerró y no había dónde, entonces sí hubo un aumento en cuanto al tema de que las mujeres estaban buscando ayuda y no encontraban dónde. Por eso es que se habilita a través del Instituto Nacional de las Mujeres los lugares donde dirigirse y la Fiscalía de temas de mujeres. Entonces es importante esto que se deje claro que se le dio, pero tenemos que seguir insistiendo y te agradezco que hayas traído este tema porque el tema de la violencia contra las mujeres es un tema que nos atañe a todas, a la que le peguen, a la que maltraten, es como si lo hicieran al resto de las mujeres. Ahora, doctora, la diferencia del impacto de la salud mental del COVID en confinamiento y post-confinamiento, viviendo todavía con la pandemia. ¿Cómo se diferencia eso o si hubo algún cambio en ese sentido? Mira, esto es importante. Cuando nosotros entramos en una crisis, no importa, ahora se dio la del COVID, una crisis, un desastre, hay tres fases que uno tiene que ver. Uno, la primera fase que es la aceptación esta de qué está pasando. La segunda es el aprendizaje. El aprendizaje. Aprendo a que ya yo no tengo el control, que tengo que cambiar mi vida, que tengo que hacer reajustes. Y la tercera es el crecimiento. Si nosotros nos quedamos en alguna de estas fases, lamentablemente nuestro quehacer diario no nos va a permitir superar esta etapa. Y quiero decirte esto, ¿por qué, Adelita? Porque hay que felicitar a los jóvenes de nuestro país. Aquí no todo es malo, no todo. Los jóvenes se han reinventado, los jóvenes emprendieron, los jóvenes han generado una cantidad de cosas buenas que hay que felicitarlos. Porque en pandemia no solamente hicieron comida, sino que hicieron comida rica, bien presentada. Hicieron artefactos, innovaron en la universidad, de todo. Entonces, resaltar que la juventud de nuestro país nos ha dado esa esperanza. Entonces, me decía, ¿qué aprendimos? Yo creo que hay alguna gente que no ha aprendido todavía o que el impacto de la salud mental todavía le está afectando. Porque hay gente que no se está cuidando. Están saliendo y no se cuidan. Están en la calle y como que ya yo me escapé de esta primera ola y no me va a pasar nada. O sea, cuidado, el bajar la guardia puede hacer que seamos víctimas de la infección o de otras consecuencias. O sea, esa parte de la insubordinación a la autoridad también tiene que ver con un cierto punto de rebeldía de la población de no aceptar la situación. Sí, mira, yo siempre he dicho, por naturaleza el ser humano es rebelde. Desde chiquito a veces no queremos hacerle caso a los maestros, a los papás, cuando estamos de adolescente. ¿Quiénes son nuestros mejores amigos? Nuestros pares, los adolescentes. Nuestros padres hay todo lo que dicen, ellos están anticuados y vayan para afuera. Están viejos y son padres jóvenes. Entonces, íbamos retando a las autoridades que se nos van presentando. Pero ahora, por ejemplo, nadie le cree nada a nadie y esto no es correcto porque eso nos puede generar un incremento nuevamente en el tema de las reinfecciones y de los casos. Y el personal no ha aumentado. No ha aumentado el recurso. Los insumos. No, no ha aumentado. Entonces, es llamar la colaboración de la comunidad, Adelita. Que la comunidad se cuide. Al cuidarse ellos, ya estamos haciendo bastante. Doctora, tal vez sea casi de las últimas preguntas para finalizar. ¿Hay un impacto distinto del efecto de la pandemia en adultos mayores y en niños en comparación del grueso de la otra población? ¿O cómo lo evalúan ustedes los psiquiatras? Mira, yo te voy a decir que esta pandemia también ha puesto relieve que tenemos que girar la mirada hacia los adultos mayores. Es una población que sigue creciendo, que es la más vulnerable frente al tema del COVID, por las comorbilidades y por la edad. No tenemos preparado cosas para nuestros adultos mayores, pero hacia los jóvenes tenemos ya que, para cerrar, hacer un llamado a la primera infancia. Tenemos que proteger la primera infancia porque esas son las generaciones que nos van a cubrir. Ahora, también hay miedo a un rebrote y las consecuencias que esto pueda tener. A mí me gustaría que usted nos ayude a poder entender y nos diga qué programas de salud mental también o qué estrategias ha tomado desde el instituto, si se puede en breves palabras, para poder hacer frente a estas cosas, a estas reacciones. Mira, desde el Ministerio de Salud se han dado las instrucciones de que vayamos reforzando la atención primaria, que es la atención primaria a los centros de salud, que tengan el personal y ver cómo vamos implementando el tema de los medicamentos, también es importantísimo eso. En el INSAN hemos también establecido todas las medidas de seguridad para que se mantenga el INSAN libre de COVID, para que sea un centro de restricción para los pacientes que no pueden ir al Santo Tomás, al Seguro o a otros lugares. Doctora, es importante que haya un registro estadístico de la situación de salud mental. Yo veo en muchas aristas que esto no le toma mucha atención. En muchos temas es así en Panamá. Sí, hay un tema importante. Los registros médicos y estadísticos están llevando eso y se está aumentando para poder tener la evidencia y poder aplicar las medidas que son necesarias. Si no se puede aplicar medidas, si no tenemos evidencia sobre qué vamos a trabajar. Claro, los números son básicos. Doctora, gracias por estar con nosotros en el polígrafo. Es un gusto, hombre. Bienvenida y como siempre a la orden cada vez que quieran enviar un mensaje. Gracias, muchas gracias. Y recordar que si usted se cuida, cuida a su familia y cuida al país. A todo mundo. Solidarios. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Y también gracias a usted por siempre estar en sintonía de este programa. No sabe cómo nos da gusto escuchar sus comentarios en la calle, en las redes, a la orden siempre. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.